Hola a todos, soy Dio Viteri, bienvenidos a un nuevo video de Viteri Boxing. El día de hoy vamos a ver cómo Canelo hizo para destruir por completo a Billy Joe Sanders. Primero debo decir que Canelo Álvarez tenía una estrategia muy muy clara al momento de pelear. Parte de eso son cuatro puntos principales que le ayudaron a ganar por completo la pelea y que no hubo nada en contra de eso. Nunca hubo algo que Billy Joe Sanders pueda hacer en contra de estos cuatro puntos. El número uno fue cortar el ring. Número dos fueron los golpes al cuerpo que fueron clave. Número tres, defensa. Mientras está haciendo todo eso de cortar el ring, mientras está golpeando al cuerpo y está trabajando todo lo que él quiere hacer, también tiene que tener una buena defensa. Y número cuatro, aprovechó los malos hábitos de Billy Joe Sanders. Esos son los cuatro puntos principales que utilizó Canelo Álvarez. Una estrategia muy muy clara desde el principio de la pelea hasta el final de la pelea que le llevó a conseguir su victoria. La primera táctica que utilizó Canelo Álvarez contra Billy Joe Sanders es cortar el ring. Para los que no saben qué es cortar el ring, hay una diferencia abismal entre lo que es perseguir a un oponente y cazar. Canelo es un cazador, es de posicionamiento, es siempre estarle quitando espacio a su oponente para que no pueda moverse. Le vas cortando el ring, le vas quitando espacio, le vas llevando las cuerdas con pasos pequeños, con pasos pequeños, no persiguiendo porque es simplemente fácil que él pueda moverse. ¿Qué es lo que Billy Joe Sanders no hizo en contra de esto? Fácilmente, desde el primer round podemos ver cómo Canelo Álvarez le puede llevar las cuerdas y Billy Joe Sanders no hizo nada en contra de eso. ¿Qué pudo haber utilizado? Número uno es timear. Cada vez que Canelo Álvarez daba un paso adelante, podía timear el rato que él del paso y tratar de chocarse contra él para poder hacer un clinch quizás y que el referee les regrese la distancia, les regrese a crear esa distancia. Lo número dos es que tampoco le voy a utilizar, es el marco. Evitar que pueda seguir entrando, que pueda mantener esa distancia y quizás luego utilizar juego de piernas. Entonces, desde el primer round no se veía nada de eso y lo que le vi a Billy Joe Sanders utilizando es fuerza bruta y la fuerza bruta no es la mejor manera para salir de las cuerdas. ¿Por qué? ¿Por qué no es la mejor forma? Porque el rato que está sacando golpes fuertes, sí, Canelo obviamente al ser inteligente y saber que no tiene que quedarse a fajar, va a retroceder, Billy Joe Sanders consigue salir, pero eso le va a pasar factura en los rounds futuros porque va a fatigarse, va a quitarle aire y Canelo sabe perfectamente eso, su estrategia. Desde el round número uno se supo que era a largo plazo. Él sabía que iba a ganar en los rounds desde el sexto, séptimo, octavo, noveno round. Así que a él no le importaba, era cuestión de tiempo. Simplemente era ver si es que Billy Joe Sanders tenía o no tenía las tácticas para neutralizar las tácticas de Canelo. De cortar el ring no se vio ninguna táctica de Billy Joe Sanders que pudo neutralizar. La táctica número dos de Canelo Álvarez son los golpes al cuerpo y los golpes al cuerpo son una inversión a largo plazo. Cuando tú lanzas golpes al cuerpo, el público generalmente no puede notar porque no es tan dramático con los golpes a la cabeza que se mueven y piensan y se emocionan, no son tan emocionantes. Pero son realmente efectivos, sobre todo contra alguien como Billy Joe Sanders que le encanta moverse en el ring, le va a quitar aire, como digo, va a pasar factura en los rounds futuros, le va a fatigar y le van a quitar el movimiento de piernas, sobre todo los golpes acá en el cuerpo, en el nervio endomogástrico, hace que las piernas empiecen a debilitarse, te empiezan a quitar movilidad. Lo cual, por supuesto, tener a una persona en el round 6, 7, 8 mucho más quieto, más fácil poder golpearle. Así que es una inversión a largo plazo. ¿Qué es lo que podía utilizar Billy Joe Sanders en contra de Canelo Álvarez? Cambiar un poco su guardia. Billy Joe Sanders está acostumbrado a pelear contra oponentes de menor calibre, a dominarles por completo, estar jugando con sus guardias abajo, estar como con la guardia acá, estar con sus brazos más bajos y los codos abiertos y molestando a sus oponentes. Con Canelo Álvarez, un boxeador de pedigree con más experiencia, no se puede lograr lo mismo. Con él tenía que mantenerse un poco más cauto, mantener la guardia alta como lo hacía Canelo Álvarez desde el comienzo de la pelea, no confiarse, estar con la guardia arriba, igual seguir moviéndose con las piernas, evitar los golpes al cuerpo tanto con la guardia de esgrima, utilizar los codos, pero no mantener tan abiertos los brazos como lo hacía y tan cerca, no mantenía esa distancia, lo cual le entraban fácilmente esos golpes al cuerpo que obviamente le pasaron factura después. La táctica número 3 de Canelo Álvarez es utilizar un buen juego de piernas. Muchos piensan que un buen juego de piernas siempre significa el bailarín, el que se mueve en el ring, el que está jugando con su juego de piernas. Un buen juego de piernas tiene que cumplir simplemente dos propósitos. El número 1 es tener siempre buen balance, no perder balance, obviamente para cualquier cosa que hagas no puedes perder balance. Y número 2, tiene que siempre cumplir un propósito, ya sea para atacar o para defender, no existe otra cosa más que puedas hacer con el juego de piernas. Cuando estaba utilizando Canelo Álvarez para cortar el ring, sabe perfectamente dónde posicionar sus piernas. Y en su defensa, vimos Canelo Álvarez utilizar perfecto cuando desplazaba hacia atrás y simplemente dejaba que Billy Joe Sanders los golpes pasen. Utilizaba muy bien su juego de piernas, mantenía balance, a diferencia de Billy Joe Sanders, que en una pelea de campeonato cometía errores de fundamento, donde cruzaba las piernas y no porque quería lograr algo, simplemente porque era un error. Un error en campeonato. Imagínate tú si podrías corregir todos tus errores de fundamento y tendrías un fundamento claro y entendieras cómo funciona el juego de piernas, ¿a dónde podrías llegar? Te espero en mi ring virtual, donde vamos a poder entrenar justamente todo este tipo de cosas de fundamento y te voy a ayudar a que llegues a campeonato. Aparte, su buen juego de piernas de Canelo Álvarez, sabe utilizar muy bien su cabeceo. Podemos ver claramente cómo esquiva los golpes de Billy Joe Sanders, empieza a utilizar el pullback, incluso el pullback y luego contragolpear, pero hay algo también muy importante de Canelo Álvarez y es que sabe adaptarse rápidamente dentro de la misma pelea. Aquí en este clip pueden ver cómo le entra una izquierda de Billy Joe Sanders. Billy Joe Sanders se emociona y trata exactamente lo mismo, sacarle la misma izquierda al mismo lugar, pero Canelo Álvarez ya se adaptó en un poco tiempo, en un periodo muy pequeño, se adaptó al error que acaba de cometer y simplemente subió su brazo para defender. Eso es algo increíble de alguien que es campeón, poderse adaptar dentro de la misma pelea y en tan poco tiempo reconocer los errores dentro del ring. La táctica número 4 de Canelo Álvarez es aprovechar los hábitos que tenía Billy Joe Sanders. Lo tenía tan bien estudiado y sabía perfectamente que Billy Joe Sanders, uno de sus mecanismos principales de defensa es siempre estar utilizando el bending. Cada vez que utilizaba el bending, Canelo Álvarez le podía conectar con facilidad esos uppercuts de derecha. Una y otra vez, desde el primer round hasta que terminó la pelea, vimos cómo pudo conectar y que Billy Joe Sanders jamás adaptó su defensa para lo que tenía que hacer contra Canelo Álvarez. ¿Por qué muchos pensaron que la pelea de Canelo Álvarez con Billy Joe Sanders estuvo reñida? La razón es porque Billy Joe Sanders creó esta ilusión de que no le estaba pasando nada en la pelea. Fallaba golpes y se burlaba. Le entraban golpes y hacía fingir como si no le estuviera pasando nada. Luego le entraban dos uppercuts de derecha en la cara, sacaba la lengua como si no le estuviera pasando nada y la gente y el público empezaba a pensar que realmente no estaba lastimado. Pero Canelo Álvarez es muy inteligente, tiene mucha, mucha compostura cuando está peleando y mucha experiencia y sabía perfectamente lo que le estaba pasando. Incluso los comentaristas en inglés decían que Canelo Álvarez no podía descifrarlo cuando desde el primer round estaba simplemente llevándolo, asfixiándolo y sabía perfectamente lo que iba a pasar después. Durante toda la pelea hubo un solo buen intercambio donde Billy Joe Sanders puede conectarle abajo y arriba y como que se emociona, es como un ego que logra tener por un momento, pero nunca le tuvo problemas a Canelo Álvarez. Fue un solo round, un pequeño intercambio, pero tenemos que dejar ese juego psicológico, el tratar de burlarse y tratar de que Canelo salga de su compostura afuera del ring. En el ring estar muy, muy concentrado en la estrategia, estar disciplinado con la estrategia que tienes y cumplirla tal cual como lo hizo Canelo Álvarez. Llegamos al round 8 donde los comentaristas decían que no podía todavía descifrar a Billy Joe Sanders, pero vemos a Canelo Álvarez que sabe perfectamente, incluso empieza a pedir apoyo al público, sabe que ya lo tiene. Es primera vez que Canelo Álvarez ya pide apoyo al público y empieza a salirse de su juego porque ya lo tiene completamente dominado. Incluso teniendo las cuerdas en este octavo round empieza a golpearle a Billy Joe Sanders, Billy Joe Sanders pretende como si no estuviera pasando nada, pero lo que te puedes dar cuenta ya es cuando empieza Canelo Álvarez a utilizar estas fintas dominantes. El rato que Canelo Álvarez hace la finta acá dominante y ves que el otro se asusta, te das cuenta psicológicamente no tuvo que ni hablar ni molestarle, con sus golpes demostró la dominancia que tenía sobre Billy Joe Sanders, finta dominante, gancho izquierdo al ojo derecho de Billy Joe Sanders y con eso el siguiente round no salía, por suerte, porque yo creo que el siguiente round simplemente era un knockout seguro. Y con eso Canelo Álvarez demostró su profesionalismo, su técnica y su compostura durante toda la pelea. La moraleja de esta pelea es que la estrategia es mucho más fuerte que la técnica si no tiene un plan. En este caso vimos estrategias sencillas de Canelo Álvarez pero que bien estructuradas y bien utilizadas podía ganar por completo a Billy Joe Sanders. A Billy Joe Sanders le noté completamente desorganizado. Desde el primer round le llevaron a las cuerdas, notaba esos errores de fundamento, a veces golpeaba, a veces salía. No tenía un plan concreto, nunca entendí cuál era la estrategia que tenía. Simplemente se subió al ring, peleaba, molestaba un poco, hacía show, pero nunca vi una estrategia clara. Así que uno de los principales errores de Billy Joe Sanders fue su falta de estrategia. Dejen sus comentarios en la parte de abajo. Quiero saber qué pelea les gustaría que analice, qué boxeador, qué técnica les gustaría aprender. Gracias por ver el video y nos vemos próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!